Hoy tengo una actividad y tengo muchas ganas de mandarla a la El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante Cuando tenemos actividades que no nos gustan y que lo que queremos es mandarlas al carajo Literalmente, bueno pues la recomendación es que justamente no lo hagas Fíjate bien lo que te voy a decir, esto no es una recomendación mía Esto es una recomendación de un autor, del autor del libro Trágate ese zap La intención de esta idea es básicamente la siguiente Primero debes hacer un listado de tareas al día, eso fíjate bien es al día Donde tú puedas determinar cuáles son las actividades más importantes que tienes para el día Más importantes, no urgentes, importantes Y haces las más importantes al principio de tu día Porque eso va a permitir que después todo lo que salga de bomberazos Todo lo que salga extra lo puedas realizar Lo que normalmente hacemos es justamente lo contrario Lo dejamos para el final Entonces esa actividad que es importante pero que a lo mejor es tediosa para mí Que no me gusta hacer, la dejo al final Y al dejarla al final pasa algo, hay dos actores, dos elementos que debes tomar en cuenta El primero, cuando tú dejas una tarea, normalmente la dejas porque no te gusta Y si la dejas a medias, entonces cortas el proceso de avance La bronca está en que cuando tú quieres volver a retomar la tarea Debes primero averiguar en dónde quedaste Y comenzar como a recapitular el tema, el proceso para volverlo a agarrar Y eso te lleva tiempo Quiere decir que muchas de las tareas que tú no concluyes Te llevan tres, cuatro, cinco, seis veces más el tiempo que debieran llevar Si es que la hicieras de un solo jalón Entonces no dejes las tareas Otra cosa muy importante Que justamente cuando tú dejas la tarea es porque no te gusta Y al no gustarte esa tarea, esa actividad que estás realizando También bloqueas detalles importantes que quizá si estuvieras lúcido y concentrado Pudieras realizar para hacerla más efectiva y más rápida Entonces no lo hagas La idea básica de este video es que si hay una tarea que no te gusta Y que es una tarea de prioridad Entonces la hagas al principio de tu día ¿Para qué? Para que te tragas ese sapo de manera inmediata Es lo que nos dice este libro La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con él Es justamente lo que hago Yo tengo dos rutinas en la mañana La primera es me levanto y tomo agua La segunda es veo mi lista de tareas para el día Entonces estas dos rutinas son dos rutinas que a mí me han funcionado bastante Y te las recomiendo como parte del proceso Fíjate que a lo mejor parece de risa Alguien pensará que tiene que ver el asunto del agua con el detalle de la salud Si un poco pero más bien es porque necesitas estar hidratado Después de ocho horas de sueño no estás hidratado Y tu mente no está tan lúcida como cuando tu mente está hidratada Entonces sal y vale Pues esa es la recomendación que te doy Ojalá y la puedas tomar en cuenta Y estamos en contacto Segurista muchísimas gracias por escucharnos Recuerda que un like nos sirve bastante Y compártenos también nos sirve bastante Para seguirte entregando este tipo de videos Que tengas bonito día Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!